A nosotros nos queda la fe de que si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. No estamos llamados al secundario. Allí nos encierra nuestro ser, lo que fue nuestro cuerpo no la más. Sino estamos llamados a ser un modo de vigoriosos. Muerte. ¿Dónde está tu victoria? Estamos llamados a la resurrección. Señor Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en la vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, te que, ten misericordia de mí. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 De cara a mí, de cara a mí. De cara a mí, de cara a mí. 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 De cara a mí.